Hola, mi nombre es Ricardo Triana, soy el director ejecutivo de PMI para América Latina y en nombre de los capítulos de la región y de PMI a nivel global, queremos agradecerte que estés participando en este congreso. Este año por ser virtual hemos escogido a Wobo como plataforma y por tanto hemos preparado este tutorial para que aprendas todas las funcionalidades que tienes a tu alcance y que tires el mejor provecho. Espero que te sea de muchísima utilidad y te pido que estés atento hasta el final del mismo. Customiza tu perfil, ubica My Profile en la esquina superior derecha. Recuerda que esta será tu carta de presentación, por lo que esta información ayudará a tus compañeros a encontrarte. Llena cada sección con tus datos como nombre, centro laboral, educación, lugar de procedencia y más. Conoce la agenda y customízala. En la sección Allenda puedes filtrar las ponencias por el track de tu interés y armar una agenda a medida. Para ello, deberás agregar las ponencias de tu agrado, programar recordatorios en tu calendario y listo. Además, puedes revisar la biografía del ponente y leer una pequeña descripción de la ponencia. Deja tus preguntas. No olvides dejar tus preguntas por adelantado sobre la ponencia en la sección de Questions and Answer. Si tu pregunta ya fue formulada, dale like para ser priorizada. Amplía tu red de contactos. Puedes encontrar asistentes con tus mismos intereses en la sección Atendiz. Solo debes segmentar la búsqueda, seleccionar al colega de interés y, por qué no, programar un call. Suscripción a foros. Adicional a ello, hemos diseñado foros de discusión segmentados por temas de interés para ti. Utiliza el buscador de Community, dale follow y preséntate. Visita nuestros sponsors. En la sección Sponsors podrás encontrar una descripción de cada uno. Acércate a los stands virtuales y solicita información. Bandeja de entrada. Dispondrás de un espacio de mensajería con los asistentes uno a uno, solo para ti, en la sección de Messages. Esos mensajes también se derivarán a tu cuenta de correo y puedes desactivarlos haciendo clic en Unsubscribe. Botones. En esta sección podrás encontrar los documentos de importancia para el Congreso, visualizar las publicaciones en redes sociales relacionadas al Congreso, por lo que deberás estar atento a los hashtags destinados para este evento. El evento cuenta con una aplicación para que puedas disfrutar del Congreso desde cualquier lugar. No olvides descargarla para mejorar tu experiencia. Gracias por llegar hasta el final de este tutorial. Lo que resta es que empieces a utilizar la aplicación y que saques el mejor provecho del Congreso. Pero eso no termina ahí. Después de eso te voy a pedir que estés aprovechando a trabajar mucho con tu comunidad, con el capítulo, con PMI Global y con todos los otros profesionales que estamos a tu alrededor en América Latina para que de verdad terminemos impactando mucho más la economía de proyectos, porque es hora de pasar de planos a realidades.